¡Hola! ¡Buenos a todos y bienvenidos a un nuevo Dándole un Tiento! Que hacía tiempo que no hacía ninguno y ha salido por fin la alfa, está en alfa todavía, ni es beta ni es nada de Planet Coaster y ya digo, es una alfa que me han dado por comprar la edición, reservar la edición, como se llame, ni idea que salió hace un tiempo y de repente vi y sale la alfa y entonces digo vamos a probar a ver de qué va. Al contrario que otras veces, sí que he probado un poco de antemano el juego, generalmente dándole un Tiento es literalmente probarlo por primera vez. Gracias Volumen por subirte ahí al máximo, cancioncita, pero bueno, me he interrumpido totalmente lo que estaba diciendo, pero... Al contrario que otras veces lo he probado ya un poco, para ver lo que tenía, porque honestamente no tiene muchas cosas, pero aún así con lo que tiene ya puedes perder el tiempo, puedes tirarte las horas muertas ahí como un tonto. Pero bueno, para quien no sepa Planet Coaster lo que es, es un juego que están desarrollando un nuevo equipo, un equipo independiente formado por alguno de los creadores del Roller Coaster Tycoon 3. O sea, para entendernos, es un sucesor espiritual del Roller Coaster Tycoon, pero no es el Roller Coaster Tycoon, pero como si lo fuera. Porque honestamente ahora estamos en una época que están aquí formándose nuevos equipos para hacer cosas mejor que lo que lo hacen las desarrolladoras originales. Y de verdad espero que la música no esté muy alta, porque la super canción super feliz del trailer este, madre mía, qué volumen le han puesto para morirnos todos. O sea, ya tengo unas cuantas partidas guardadas que honestamente no voy a poner ahora mismo, y tal vez voy a entrar al juego solamente para que se calle la musiquica, porque luego dentro del juego no tiene una mierda de música. Voy a cargar un parque sin absolutamente nada, luego vamos a ver las opciones, pero honestamente se me está metiendo la música en la cabeza, lo cual es extraño porque luego el juego aquí no tiene música en absoluto, nada. Cuando creas alguna atracción o lo que sea, sí que tiene música o lo que sea, pero bueno, ya digo, que ahora mismo están la gente teniendo que formar empresas porque para desarrollar juegos mejor que sus creadores originales, no quiero decir nada con respecto a ningún Sin City ni nada parecido, que les sale una patata y tiene que venir cuatro tíos y decir, mirad, podemos hacer juegos mejor, y dices, coño, es verdad. Pues ahora mismo se está dando un caso parecido con esto, porque no me interesaba mucho el juego, creo que lo mostraron en el último E3. Vídeos, no hemos sabido ningún vídeo, hemos sabido la intro esta del tío ese, Super Hister, con las gafas, persiguiéndole un dinosaurio, mascota del parque, pero no mostraba nada. Pero de aquel entonces hasta ahora en empezar a sacar vídeos de desarrollo del juego y todo eso es como, coño, pues tiene buena pinta. Y entonces me lo he reservado y eso, y entonces tengo la alfa esta. Porque tiene muy buena pinta, maldita sea, hacía años sin un juego de estos y casualmente también está desarrollando su propio juego los de verdad, los del rollercoaster Tycoon, pero honestamente este parece mejor, lo cual es bizarro y desconcertante. Pero ya digo, si te fijas el caso de EA, por no decir a nadie, con su Sin City y eso, por no mencionar nada, pues a lo mejor que tenga mejor pinta puede decir que eventualmente puede que... No, parece que va a ser mejor, qué demonios. Pero bueno, voy a mostrar algunas de las cosejas que tiene, no gran cosa, porque no tiene gran cosa, pero con lo poco que tiene ya puedes perder muchísimo tiempo. Lo único, ya digo, está en alfa, tiene bugs y tiene movidas, pero el juego va bastante constante a 60 frames y todo eso, no he visto bajadas de frames ni nada, lo cual es bueno. Ni mucho, no he encontrado muchos fallos gráficos, alguna cosa así un poco rara, pero por ahora no va mal. Y por los vídeos que han estado sacando de desarrollo del juego se ve que tienen muchas más cosas hechas, pero que aún no han puesto. De hecho, voy a mostrar lo que tienen nada más aquí, ya digo, va a ser un poco más estructurado que otras veces, que normalmente pierdo el tiempo como un tonto, que definitivamente no estoy haciendo ahora, esto es ir totalmente sin perder el tiempo, nada más que puedes poner ahora mismo las... Bueno, puedes poner caminos y cosas así, que ahora mostraré, pero ahora mismo no puedes crear las típicas atracciones de montañas rusas. Lo cual es, honestamente, juegas a estos juegos si eventualmente te creas un parque con tus cosas, le pones ahí atracciones, le pones las típicas tiendas que definitivamente no están aquí, para que la gente se gaste todo su dinero en ropa y sombreros y perritos calientes, importante perritos calientes. Y, puede o puede que no, los baños. Importante poner los baños y ponerlos a muchísimo precio. Poner un montón de puestos de bebidas y poner nada más que unos baños en todo el medio y poner el precio por las nubes. Todavía no tienen nada, o sea, solamente tienen el modo sandbox, digamos, donde tienes dinero infinito y aquí no pasa nada y puedes comprar lo que te salga de las narices y no tienes que poner ni precio de admisión de entrada ni todo eso. Eso todavía no lo han puesto en la alfa, me refiero, en el juego evidentemente estará. Supongo que a lo mejor porque eventualmente acabaré jugando al juego este cuando salga, que aún puede que falte bastante cuando salga, pero si van sacando nuevas alfas o incluso betas con cosas más completas puede que haga vídeos continuación de este, digamos, mostrando novedades o yo qué sé. Pero una serie en sí mismo no será esto, a lo mejor hasta que no salga el juego completo porque está un poco feo también hacer aquí con las cuatro cosas que hay, sacar una serie de esto que no tiene sentido. Pero bueno, aunque honestamente puedes perder muchísimo tiempo. Esta tarde digo voy a probar el juego un poco y de repente se había pasado toda la tarde y digo vaya, a lo mejor debería hacer el vídeo este y estructurarlo tan bien que perder 20 minutos sin hacer nada siempre mola. Bueno, para empezar, poner caminos y todo esto, de todas formas, si sabéis inglés mirad los vídeos que sacaron de los propios desarrolladores porque el juego va a tener muchísimas cosas para cuando quiera salir, que honestamente no sé cuándo es. Pero bueno, podemos poner caminos y podemos poner los caminos para arriba y para abajo, todavía los túneles no hay. Pero bueno, probablemente lo que haga después sea mostrar algún parque ya mejor hecho porque yo voy a hacer una patata como un piano y he decidido que no quiero que mis caminos sean de este tipo sino que sean de tierra por algún motivo desconocido. El juego solamente está en inglés por ahora, ya digo, es una alfa, imagino que eventualmente lo quiera entrar a otros idiomas y puedo poner para que los tramos que pongan sean más cortos o más largos o para fijarlo a ciertos ángulos que yo decida si quiero que me salgan rectas, rectas y no si lo pongo aquí en modo libre, los caminos, los voy a poner un poquito más anchos a ser posible. Me salgan así todos con formas asquerosas que no va a haber una triste recta en ningún lado, pero bueno, he decidido que me gusta ese camino y ahora voy a poner aquí otro camino para allá y así, una Y. Fantástico. Y de repente aquí a mitad el camino va a cambiar y va a ser asfalto, porque sí. Y puedo subir para arriba o para abajo, eventualmente, los caminos, hacer los tramos más largos o más cortos por si quiero más precisión y se pueden hacer movidas o si quiero poner ángulos de 90 grados y hacer aquí el cuadrilátero de la muerte elevado, pues puedo hacerlo. O sea que no tiene muchas cosas, pero ya tiene lo fundamental, digamos, eso es una castaña, así está mejor y aquí podemos pretender que podemos hacer carreras de coches o algo así, porque es asfalto, si me da cuenta, y están saliendo los gráficos locos porque estoy queriendo yo aquí cambiar la pista. Pero bueno, puedes crear terrenos elevados, terrenos hundidos todavía no, pero lo van a poner. Lo que pasa es que en esta alfa no está. Y digo, a lo mejor este camino no me gusta, pues lo puedo quitar con el botón derecho y eso y dejar ahí un cacho flotando porque sí. Maravilloso. Y vamos a poner, voy a mostrar un poco las cosas básicas y luego voy a mostrar cosas que hay, pero que no estaban pensadas para el alfa, pero que aún así están. Ya veremos. Pero lo más interesante es la personalización. Voy a poner, las atracciones es lo de siempre. Vamos a poner, ¿cuál atracción? Lo de los balancines, las sillas balanceantes estas. Porque sí. A lo mejor la he puesto muy cerca, ¿no? Mover. Tal vez ahí. A lo mejor estoy dejando espacio demasiado. Y esto es lo típico. Si habéis jugado alguna vez algún rollercoaster tycoon, que espero que sí, por Dios, o algún zimpar o alguna cosa de esas, que se me había olvidado el nombre del zimpar, pues es lo típico. Poner entrada, poner salida, y luego montarte la atracción y hacer el imbécil. Añadir cola. Ya digo, solamente está en inglés por ahora, a la entrada. Y tiene que ser la típica cola serpenteante, para que quepa más gente. Eso lo sabe todo el mundo, de toda la vida. Que la cola tiene que ser lo más larga posible, para poner ahí a la gente esperando que quepa más. Que parece que por algún motivo atrae a más gente. O a lo mejor es una fantasía, es un rumor, pero que más da. Y para vender tickers. Y lo he puesto esto muy cerca. Puedo borrar... Un poco del camino y ya lo apaño después. Y ya digo, el camino puede ser elevado y todo eso. O sea, que con la tontería se pueden hacer cosejas. Ya digo, quería haber hecho esto esta tarde y de repente estoy aquí en medio de la noche jugando a esto. Solamente porque he perdido toda la tarde con esto, que es inevitable siempre. Lo único que no se pueden personalizar todavía estas cosas. En muchos juegos en Roku, o sea en el 3, podías personalizar lo de la entrada para cambiarle los colores. Por ejemplo, la atracción y todo eso. Le podías poner un color personalizado o incluso personalizarle varias cosas al propio... A la propia... Atracción. Se puede, pero no... Exactamente. Se podrá al final. Estoy casi seguro. Pero... Se pueden hacer cosas con los edificios que ahora mostré también. Y debería poner un camino pues no, aquí va a venir nadie. Fantástico. O sea, yo creo que no... No... No desentona en absoluto. Y aquí... ¿Por qué coño he vuelto a poner? ¿Sabes qué? Ahora la salida va a ser de piedra y luego rojo. No me dejan. Dicen que esto es demasiado feo, ¿verdad? Para el mundo. Sí, pero no. Lo que pasa es que esto es como una sola pieza que intenta que ha rellenado esto aquí solo. Y por eso no me va a dejar pegarlo. A ver, ¿puedo quitar esta desastre de naturaleza? No, no lo pongas elevado. Que la he liado parda. Ahí. Y tal vez nos vamos para allá. ¿Sabes qué? 90 grados. No, por Dios. Tal vez un camino sinuoso así. Y es feísimo. Pero no pasa nada. Porque podemos poner... Una palmera. Ya está. Ya no se nota. Ya no parece que he hecho eso ahí a correprisas y que es una mierda pinchar un palo. Y otra aquí. Para los que esperen la línea. Está un poco en medio, ¿no? Quita. Fuera. ¿Vais? Ahí se va a quedar. Puedes crear una atracción. Y ahora que hay una atracción creada debería empezar a venir gente que se ve aquí abajo. Y ahora puedes mirar a la gente como viene. Y decir, darme todo vuestro dinero, maldita sea. Y por algún motivo viene... Ups. Ahí se le ha quedado un poco. Viene la mascota esta. Que no quiero decir nada. Pero es... Da un poco de miedo. O sea, te lo encuentras en un callejón oscuro por la noche. Y a lo mejor... No sales corriendo. Pero porque te has desmayado. Porque te ha dado un ataque al corazón o algo. Porque... Después del... De la mascota del Burger King. Creo que está ahí, ahí. Peleándose por el puesto de... Mascota más inquietante. No sé. Bueno. Y el caso es que ahora la gente empezará a ir a las atracciones que tú pongas. Y puedes poner un montón. Y esto es lo interesante. Dices, la atracción esta. O cualquier edificio. Siempre que la... No la tenía abierta. Que estaba viniendo la gente. Si no hay ni un puesto de bebidas ni nada. Pones la atracción y la gente va. Esto es explicar... Lo super mega más básico de cómo funciona una cosa así. No me parece necesario realmente, ¿verdad? Pero lo que sí que se puede hacer es... ¿Dónde está esto? Mover la entrada, ¿no? Seleccioname la cosa esta. No puedo editarlo. Demoler, mover... Mierda. Con esta no se puede. Pero hay algunas atracciones que te dejan editarlas. No recuerdo si atracciones... Atracciones, no sé, pero... Edificios. La entrada, por ejemplo, de esto... Cuenta como un edificio, ¿vale? Editar. Edificio. Y aquí le puedes personalizar con todo lo que quieras. Por ejemplo, quiero que parte de la entrada del edificio... Sin motivo aparente sea un puesto de bebidas. Pues lo puedes poner. Y forma parte del mismo edificio. ¿Tiene alguna ventaja que sea parte del mismo edificio? No. Realmente no. Puedes poner un puesto de bebidas y ya está. Pero lo que sí que le puedes poner... Es yo que sé. Vamos a decorar esto temático. Todo el mundo sabe que los balancines estos son súper piratas. Temática pirata. Porque sí. Han puesto... En la alfa esto está limitado. Evidentemente. Porque decían que iba a haber cuatro o cinco temáticas. No me acuerdo. De objetos de decoración. Que tú las puedes mezclar como te salga de las narices. Y entonces... Sé que había cosas con temática pirata. Míralo. Una cabaña. Fantástico. Con las dos palmeras. Vamos. Ya está esto. Y el camino de tierra. ¿Es tierra realmente o es madera? Creo que es de madera. Vaya por Dios. Me ha engañado el juego. 0 de 10. El peor juego del mundo. Pensaba que era arena y no era arena. Puedes poner decoraciones y cosas. Y por ejemplo ahora son los balancines reales. Y ya no necesitan nada más esto. Y puedes modificar las cosas incluso. Aunque esto sea parte de aquí. Puedo poner decoraciones a tomar por culo de la vida. Y se supone que forman parte de esto. Yo qué sé. Una calavera pirata. Aquí en la... En el puesto este. Fantástico. Tenemos que haber puesto el puesto de bebidas. Esto está subiendo aquí los puntos de decoración muchísimo. Y la gente no va a poder evitar al ver la calavera pirata decir. Mierda. Tengo que comprarme una bebida. Probablemente con nombre temático. Porque eso también se podía hacer en los rollercoasters Tycoon. En los Zimpar. Ya no me acuerdo en cuáles. Cambiarle el nombre a todo. Ahora mismo estos podrían ser los balancines del infierno. Y yo les pongo a lo mejor un efecto de fuego así súper triste que haya por aquí. Que no sé si hay porque no me acuerdo de todos. Pues creo que no hay. Por lo menos no por ahora. Una bandera de Inglaterra. A la gente le han mido los ingleses, ¿no? Se supone. Tal vez. A mí sí. Así que... No sé si la voy a poder poner ahí arriba. A veces esto no lo quiero detectar muy bien. Aquí al lado. Son piratas ingleses. ¿No? No me dejas poner... ¿Por qué no me dejas poner la bandera? Aquí sí, pero aquí no. Bueno, pues nada. Piratas ingleses pero de incógnito. Tienen la bandera dentro. A lo mejor le pongo un par de focos rojos y entonces la gente ya sí que se acojona. Míralo. Los balancines del infierno. Pero todas esas cosas... Estoy saliendo loco con el control, no sé. Vamos a ver, lucecita. Te vas a poner apuntando para allá. Mira el efecto rojo. ¿Click? No click. ¿Está demasiado lejos de mi área? No, o sea... Yo podría poner estas cosas y se las pongo aquí. No sé por qué no me dejas poner la luz roja. Ah, solo la puedo poner pegada a la pared. Pensaba que eran luces para poner en el suelo. Bueno, sea como fuere. ¿Sabes qué? Así, para inquietar a la gente. Puedes pegar las cosas. ¿A dónde vais? ¿A dónde creéis que vais? Estáis vigilados. Se están yendo, se están desgraciados. Así nos vamos a llenar el puesto este. Pues alumbrando ahí para decir... ¡Uuuu! Los piratas. Yo qué sé. El caso es que con la tontería esta de poder poner decoraciones en las cosas... Te puedes tirar las horas muertas. Lo digo por experiencia. El juego no ha salido todavía hasta la alfa y he perdido ya toda la tarde. Y no he hecho nada en toda la tarde. Y esto no puede ser. Y así, con los detallicos y las tonterías... Te puedes tirar infinito. Es un problema. Es una cosa que no puede ser. Ahí, parecía esto medio barco. Es un cañón. ¡Guau! Fabuloso. Vamos a crear la estética más que le pegue menos a los balancines estos. Que ya ves que no tienen nada. Esto yo creo que aquí metido en el suelo no debería estar. Pero vea. Tal vez así, pegado a la pared. Ah, no puedo girarlo en el otro eje. En contra del punto. Fantástico aquí para asustar a la gente. ¡Ech! No vengáis. Darme los cuartos. No pega ni con cola. Eso está flotando ahí. Con la luz roja ahí que no se ve nada. Pero bueno. Maravilloso. Está ideal. Hecho. La mejor entrada del mundo. Con tu propio puesto. Con la cabaña pirata. Con el cañón. Que han sacado del barco. Nadie sabe cómo. Y dispara de forma automática. ¡Inglés! Importante que sea inglés. Bien. Y con esto te puedes tirar las olas muertas. Sobre todo es lo único que tiene ahora mismo esto. Puedes poner. Puedes poner. Yo que sé. Cuatro o cinco atracciones que tienen aquí. La noria. Que no falte. Y girarlo un poco por Dios. O incluso poner una noria elevada. Por algún motivo. Puedes elevar todo. La noria menos accesible del mundo. Y la pones ahí arriba. Lo que no se puede hacer todavía. Por ejemplo. Es escalar. Porque esto a lo mejor. No sé si se llegará a poder. Pero algunos elementos de estos. Molaría poder hacerlos más grandes. Más pequeños. Pon una calavera ahí gigante. Que te mueres. En una atracción. O alguna cosa. Alguna decoración. Y como estaba diciendo antes. Antes de perder el hilo. Porque estaba construyendo. La mejor cabaña del mundo. Probablemente. Es que. Va a haber varias temáticas. Pero ahora mismo nada más que tiene. La temática normal. Genérica. Entre comillas. Ah bueno. Mientras explico esta tontería. Podemos poner. La típica. Esto si lo han metido. Si no meten esto. Es para denunciarlos. Poder. Montar las atracciones. Y ver a la gente. Como súper entusiasmada. Va a montar las atracciones. Esta viene a acosarme sexualmente. No. Tranquila. Es. Es el. Lo del pelo teñido. Que me inspira a poca confianza. Este está ocupado. Ocupado. Gracias. Lo de poder montar la atracción. Para ver cómo es. Vale. Esto es obligatorio que lo metan. Tú eres clon de la de antes. Y. Y creo que esto va a arrancar ya. Y poder mirar. Mírala. Si no se ha sentado. Bueno. Va a haber varias temáticas. Por ahora solamente está. La normal. Y la de los piratas. Pero se supone que van a meter más eventualmente. Bueno. Para cuando salga el juego. Evidentemente. Incluso para algún alfa seguro. Se supone que hay de fantasía. Y van a meter una del viejo este. Que eso siempre mola un montón. Te puede hacer un parque temático. En plan. Viejo este ahí. Yo que sé. Seguro que puedes recrear. Con todas las opciones de personalización. Si luego dejan cambiar colores. O lo que sea. Seguro que te puedes montar ahí. Tu propio parque temático. Basado en la tercera película. De regreso al futuro. O algo. Que todo el mundo sabe que es la mejor. Con la torre. Del reloj. Y el DeLorean. Y raíles. O yo que sé. Cualquier movida. Parece que no. Pero la tontería de la cabaña esa. Que. Como. Comprenderéis. Probablemente. Uno de los mejores ejemplos. De todas las posibilidades de personalización que hay. Porque. Lo he hecho perfecto. Básicamente. Es una obra de arte. Y no está montado. Al tuntún. Poco a poco. Mira cómo se lo pasa. Y también puedes poner más cámaras. Por cierto. Cámara peliculera. Porque sí. O ver el interés de la gente. Esta está interesantísima. Esta ni fu ni fa. Pero bueno. Las ha visto mejores. No es culpa mía. Yo puse solamente la cabaña. Esto ya estaba preconstruido. Pero. El caso es que van a meter muchas más cosas de personalización. Ahora mismo no hay muchísima gran cosa que mostrar. Excepto. Ya digo. Poder poner árboles. Y por árboles quiere decir solo y exclusivamente palmeras. Dos palmeras. Y una palmera aquí al lado de esto para añadir en la decoración. Poder crearte tus tiendas. Bueno. Edificios. Que son las decoraciones que hemos usado antes. O los típicos puestos de bebidas. Que no sé por qué no he puesto ya uno. No sé en qué estoy pensando. De verdad. Oye. Que va a salir la gente. Y están sin comprar sus bebidas. Y eso no lo podemos permitir. Y todo se puede rotar. Aquí de forma súper precisa. Puesto de bebidas. Compren sus bebidas. No. ¿A dónde van? Van a volver a montar. Les han entusiasmado. O esperar en la cola más larga del mundo. Porque les ha gustado a lo mejor más la cola. Para poder ver. Como ya decía. El edificio este pirata. Supongo que lo tendré que poner aquí un poco alejado. Y ya está. Pero lo que pasa es con el edificio este. Es que. Como ya digo. Lo puedo editar. Incluso puedo hacer que en este mismo edificio haya. Varias tiendas. Pues efectivamente está. La tienda de bebidas. La tienda de comida. Que no sé por qué me sale aquí girada. Ahí estupenda. Esto como está en curva. Va a ser un poco complicado de apañarlo. Y los váteres. Es un súper complejo esto. Y luego puedes poner por ejemplo. Puedes personalizar esto. Y le puedes poner alguna temática. Y por ejemplo vamos a ponerle. Aunque no pega nada con el puesto que sea blanco. Pero bueno. Supongo que se puede cambiar luego. Paneles aquí de madera. Y montamos un medio edificio aquí. Improvisadísimo. Súper bueno. Metiéndonos. Invadiendo. Vaya por Dios. Eso me ha quedado fuera. Invadiendo la calzada. Pero bueno. No pasa nada. Estos son. Pijos de la gran ciudad. Están acostumbrados a tener que vivir en espacios pequeños. Metro. Edificios de estos. Del gobierno de 12 metros. Y no pasa nada. Y te creas aquí un edificio. Alguna cosa. Y luego le pones adornicos. No sé por qué. Esa textura de la madera es distinta. Y me está inquietando. Y parece que es todo. Su propio edificio. Súper bien diseñado. Y no definitivamente. Lo que estoy haciendo aquí. Eso ya lo hacéis vosotros. En vuestro tiempo libre. Y con. A lo mejor. Conocimientos de diseño. Y no. Y no esto. Básicamente. Pero la lástima es que. No hay camino. Para andar hacia los sitios. Nuevos. Tienen que pisar el césped la gente. Y no se puede pisar el césped. Parece que no habéis ido nunca a un parque de atracciones. Madrita sea salvajes. Que os habéis criado. En un granero o algo. Pisando el césped. Pegar el salto. Que el hueco es pequeño. De verdad. Es un pequeño bug. Que espero que se pueda solucionar eventualmente. Poder poner varios caminos en tu propio. A lo mejor puedo. Que demonios. A lo mejor puedo. No tiene muy buena pinta. Tal vez. No. Ya me vuelvo a meter en los caminos. No en el edificio. Pero bueno. A lo que iba. Tengo que ponerle un tejado a esto. Porque así no se puede vivir. Y que parezca que esto es una estructura con sentido o algo. Vaya. Pues no debe haber tejado de madera. ¿Esto cómo queda? Súper medieval. Y no pega ni con cola. Ah. Sí que hay de madera. Lo que pasa es que estoy ciego. Y también lo puedes poner aquí más alto o más bajo. Y te haces yo que sé. Bien. Al final lo has puesto. Donde te ha salido la tigra de las narices. Y no me te he dicho yo. Úndemelo ahí. Gracias. Eh. Puedo quitar lo de que se pongan ahí. Esto es para que se pongan las cosas unas encima de otras automáticamente. Lo cual ayuda para construir alguna cosa. Porque vea. El edificio este no ha terminado. Hay que construirlo mejor. Y hay alguna textura por ahí atravesando alguna otra. Pero bueno. Eso ya digo es una alfa. Y el juego este a lo mejor hasta 2028 millones no va a salir. O sea que nada. Y puedo poner aquí esquinas. Y ahora sí que debería poner esto para poderlo poner las esquinas ahí bien. Y súper temático y maravilloso todo. ¿Dónde va a parar? He creado la choza de madera genérica más bonica que podía. No te ofendas. Todos sabíamos que no iba a durar la hegemonía mucho tiempo. ¿Vale? Cabaña de madera no tan bonica. Mira. Mira qué bonica. Ahí. Todo de madera. Que no pega nada con esto blanco. Pero bueno. Y aquí una columna sin sentido. Para tapar el cambio de texturas que me está saliendo loco. Me está sacando aquí. Loquísimo. Y en un momento. De repente has perdido 5 horas. Y no sabes dónde ha ido el tiempo. ¿Esto qué es siquiera? Hay cosas que no sé lo que son. Esto no pega. Hay algo de madera así. Ah, mira. A medio construir. No. Ni de coña. Tiene que haber algo para tapar. La cosa está blanca. ¿Puedo poner decoraciones rojas o azules? De verdad no hay ninguna de madera para poner aquí delante. Blanca. No me pega. Pero no voy a entretenerme muchísimo más tiempo con esto. Porque ya digo. Es que de repente ha pasado 5 años y medio. Hostia, mira. Una flecha. Ahora sí que puedes hacer lo de regreso al futuro. ¿Sabes qué? La gente lo que quiere ir. Y lo que más le importa realmente. Son los baños. Así que sea mejor que lo señalemos bien. Los baños están ahí. Por amor de Dios. Que estéis cagando en el suelo. Y no parece a lo mejor demasiado cívico. Así que están ahí. Por favor. No queremos accidentes. No sea la primera vez. Ni la última. ¿Eh? ¿Baños? Ahí. Por favor. ¿Eh? Nada de cagar en el suelo. De verdad. Creo que podemos poner una más. Ahí. Ahí. De hecho. Puedo hacer que no sé. Ponerla donde quiera. Puedo a lo mejor ponerla aquí. Sobresaliendo. Porque sí. Ahí. Ya está. Creo que ha quedado claro. Aún me cabe una más aquí. Esto es muy importante. Dejar un momento. Ahora. Y a lo mejor molaría poder cambiar el tamaño de estas decoraciones. Para unas más pequeñas. Otras más grandes. Y ya. Te puedes montar. Sabe Dios qué. Y a lo mejor cambiarle ese color. Para que llame más la atención. Todavía. No vaya a ser. Y a lo mejor letras. Letras molaría. Todavía no hay. Hay carteles genéricos. Como el capitán hamburguesa este. El amigo de los niños. Que es la mascota de la tienda de hamburguesas genéricas. Y de hecho. Hay cartelicos. Para poner. Para cada uno de los establecimientos. Y aparentemente. La tienda de bebidas son. Batidos. Nadie sabe muy bien por qué. Y ojalá pudiera cambiar este color. Había para elegir tiendas. Me parece que en color azul. O algo así. Pero vamos. Que en un momentico. He creado los baños más importantes. Del mundo. Vamos. Mira los baños. Por Dios. En realidad los baños. El edificio son los baños. Lo de comer y beber. Es un anexo. Lo importante de esto son los baños. Dios. Vete por ahí. Madre mía. La mascota esa. Cosa más inquietante. Es que Dios. No la puedes dejar sola. Ah. Mira. Había con de madera. Todo este tiempo. Ah. No. Es de piedra. Y esto probablemente sea de madera. Que sí. Eso esto. Bueno. No es muy de madera. Coño. Sombreros. ¿Sabes qué? Vamos a poner un anexo. Aquí arriba. Solo porque sí. Estoy editando el edificio. Sí. Con sombreros. Y. Más baños. Y ahora esto lo crearemos de alguna forma. Se pueden poner que el camino suba para ahí arriba. Lo que pasa es que vamos a ver cómo. Y. ¿Qué más tenemos? Más sombreros. Y otro tipo de sombreros. Fabuloso. Vale. No. Por Dios. No pega ni con cola. Y ahora. La parte de arriba. Lástima que no haya de madera. Imagino que meterán eventualmente. Pero poder cambiar. Elegir la textura o algo así. Molaría. Lo que sí que me parece que se podrá hacer. No estoy 100% seguro. Podría mirarlo. Pero. No lo voy a hacer. Es. Que. Poder importar tus propios objetos. Digamos. De. De modelado. De modelos. De modeladores 3D y todo eso. Y entonces ya sí que es cuando se lía parda. Y la gente. Seguro que tendrá soporte para mods ahí. Y. Cualquier cosa te puedes encontrar. Pero bueno. El caso es que voy a perder muchísimo tiempo haciendo esto. Que a lo mejor no es súper súper necesario. Voy a dejar eso ahí. Rompiéndonos la fantasía. De que el edificio es de madera. Podría abrir fácilmente un agujero aquí. Y meterlos. Pero no lo voy a hacer. Y poner un camino para aquí arriba. Que eso a lo mejor sí que lo voy a hacer. Caminos. El camino esta vez será. Azul. Sin motivo aparente. El ancho está bien. Creo que sí. ¿Podemos poner un camino de alguna forma para subir ahí arriba? Creo que podemos. Vamos a probar. Subamos. Tengo que hacer aquí un giro. Voy a poner esto en 90 grados tal vez. O 45 incluso. Y vamos a. Seguir el camino mágico a Narnia. Y por Narnia quiero decir como llegamos hasta aquí arriba. Y si empezamos desde aquí no será más fácil. Tal vez. Así. ¿Podemos poner un desvío? Vale, no. Las flechas no se tocan. Por detrás. Esto va a ser feísimo. Como. Funciona más o menos, ¿no? Tal vez. Puedo poner un camino ahí arriba del edificio solamente porque si esto voy a borrarlo. Porque la he fastidiado un montón. Y esto ya. Esto no encaja ni fuera. Empecé a construir al revés me parece a mí. Hemos hecho las obras aquí prevalicando muchísimo y no sabemos ni para dónde íbamos. Vale. Y ahora ya esto lo completo así un poco más libre. Y queda estupendo y súper, 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 súper bonito. Que no, no. Vamos. Parece que hemos montado nuestra propia atracción de agua aquí. Que no, que no es el caso. Tampoco hay atracciones de agua. Por ahora espero que metan. Bueno. Ya digo. Es una alfa. Deberían. Y esta flecha está cortada. Pero ya da igual. Vamos a dejar de mirar a eso. Por Dios. Que nos va a dar urticar ya. O algo. Y ya digo. Puedes poner arboletes. Podemos poner una piedra sin venir a cuento aquí. Para tapar el agujero. No lo hemos tapado para nada. Pero si pongo un matojo. Ya está. ¿Ves qué bien? Ahora sí que parece un río. Y con esto así. De repente te despiertas. Un día. Que te has quedado durmiendo en el ordenador. Y ha pasado una semana. La gente ha llamado a la policía. Porque pensaban que te habías muerto o algo. Que no has ido a trabajar. Ni nada. Y así. Destruyes tu familia. Y destruyes todo. Por culpa del juego de las narices. Y a poner piedras. Y baños. Súper importantes. Ahí. Y porque cuánto tiempo llevo ya con esto. No hemos hecho nada. Y es que va de eso. Es un juego de no hacer nada. Pero bien que te lo pasas. Pero... Todavía no tiene el modo típico de gestión. Que es lo que más mola de esto. Pensaba que la voy a dar aquí. Pero no. No tiene el típico... Modo de gestionar tu parque con dinero y todo eso. Y vamos a poner una alarma de la policía. Aquí encima de las hamburguesas policiales. Y ya he vuelto ahí. No. Fuera. No. Vais. No quiero más contigo. Aléjate. Vale. No te alejes tanto. Pero el caso. Y es que. La alfa. Ya digo. Lo importante. Lo más importante de... De todo esto. Son. Las... Las atracciones. De montañas rusas. Y sin montañas rusas. Como que no es lo mismo. Porque puedes hacer una tienda y todo eso. Y que tenga errores gráficos. Porque es la alfa y tal. Y todo. Y tal. Pero no es lo mismo. Sin montañas rusas. Es lo que pasa. Y esto me enteré así. Hace un ratico. Y evidentemente perdí también. Pues toda la tarde con ello. Chetos. La alfa viene con chetos. Porque sí. El modo de las montañas rusas. No lo tienen perfeccionado todavía. Entonces no lo han activado. Pero. Se puede activar. Si ponemos. ¿Os acordáis de los juegos con chetos? Por Dios. Yo ya no. En construcción. Under Construct. Aquí con N. No con M. Under Construction. De repente te activa la opción de poner montañas rusas. Y ya sí que la hemos liado. Puedes poner. Ya pondré un camino hacia esto. No me parece lo más importante ahora mismo. Esto no está recto. Y no puedo vivir con. Bueno. Da igual. Pues así torcido. Venga. Pones la entrada. Voy a poner un poco elevada. Solamente porque puedo. Y ya aquí puedes poner el típico. Para montar tu montaña rusa. Los controles no me hacen los más intuitivos. Porque hay. Cadenas para subir. Frenos y todo eso. Turbos. Pero no está lo más importante. Normal. O sea. Pista normal. Puedes poner loopings. Puedes poner giros. Puedes poner Dios sabe lo que sea esto. Que no se ven a veces porque están bajo tierra. Pero para dejar de poner un looping o lo que sea. Tienes que darle al looping otra vez. Para quitarlo. En lugar de que haya una opción a lo mejor para deseleccionar todo. Porque a veces se quedan varias cosas marcas. Está en alfa ya digo. Y esta parte ni siquiera estaba activada por defecto. Para poder quitar. Lo que sea. Y poner una esta normal. Y a lo mejor para poder dejar la pista recta. Porque a veces te pierdes. Y vamos a elevar esto. Porque los controles estos son muy bonicos. Pero no me parecen súper lo más intuitivo. Lo de la girar aquí. O girar de la otra forma. Y vamos a construir esto para arriba. Y me gustaría que ver por dónde voy. Y creo que he deshecho de alguna. ¿Cómo he deshecho? ¿Tú? Vale. Esto no es normal. Creo que la he liado parda. ¿Sabes qué? Vamos a probar. Bien. Vamos a deshacer. Vale. Ya entiendo por qué. No he tenido ningún problema. Esto. Esto ni por mucha cadena que tires. Esto ni las cabras. ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Esto tiene que ser algún bug. Me ha dejado hacer una cosa que no debería. Por eso no habían activado esto. Yo creo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y como siempre. Pues como tengo dinero en infinito. Porque básicamente es el modo de construcción libre. Lo único que me falta es que hubieran activado también lo del terreno. Cuando activen lo del terreno. Esto va a ser la buena. Tirarlo aquí súper para arriba. Poco real. Yo creo que la estructura esta sí no está bien. Bueno. Y entonces. Ya lo ponemos. Recto más o menos. Quitamos la cadena. Vamos a dejar la cadena un tramo más. Y. Los controles se han vuelto locos. Ahora. Madre mía. La estoy liando parda. Vamos a poner los tramos un poquito más cortos. Me gustaría tener más control sobre las caídas y eso. Tramo normal. Es tramo normal. No hay Dios que lo vea. Supongo. Vale. Y vamos a hacer que gire. Solamente porque sí. Y ponemos otro tramo un poco más para acá. Esto lo estoy poniendo bien. Es que no veo. Y que baje. No. Espera. Eso. Sí. Tal vez. Sí. No veo por qué no. Qué peligro puede tener esto. Si esto está súper bien. Vamos a poner el tramo un poquito más corto. O sea. Más largo. Quiero decir. 10 metros. Eso. No. Espérate. Deja de girar. Gracias. Quiero una recta. Ojalá que vea algún indicador si estás recto o no estás recto. Estamos rectos. Ahora estoy recto. No es todo el ángulo que quería para el lado. Vamos a girar un poquito más. En la caída. Parece recto. Tal vez. Y ahora para abajo. Esto va a ser súper. No sé cómo van a subir esto. Esto de aquí va a ser un problema. Pero bueno. Y entonces ya empiezas a poner loopings. O lo que te apetezca. Ese looping no va a ir a ninguna parte. Si está más alto que el tramo más alto. Vamos a hacer la típica caída. Al principio. Y de repente. Sin venir a cuento. Lo que quiera ser esto. Sí. ¿Por qué no? Y luego un looping. Y esto seguro que no va a ser nada peligroso. Y nadie va a morir de un infarto al hacerlo. ¿Qué demonios es eso siquiera? Si estoy atravesando un tramo. ¿Cómo me dejan? No. Se ha bugueado por esto. Pero no se ha bugueado tanto. Y al propio. A las propias. Oh mierda. La leoparda. Y a las propias. Loopings. Y cosas que tenía predefinidas. Les puedes modificar ligeramente. El ángulo. O lo que sea. Así que esto de repente va a pasar por aquí. Que no sé yo cómo. Y lo único que falta. Bueno. Único. Le faltan varias cosas. Que el botón de autocompletar no está disponible. Que eso era lo típico. Tú montas aquí un tinglao. Que es imposible de que demonios. Saber que va a salir de aquí. Y pones el autocompletar. Y dices. Bueno. Pues ya que se encargue el juego. De intentar completar el desaguisado este que he montado. Pero no. Así que esto va a tardar muchísimo más tiempo del necesario. Solamente porque estaré pensando. Cómo demonios yo completo esto. Y esto es lo que me pasa aquí ahora. Que ojalá hubiera un botón para volver a poner el. El normal. En lugar de tener que buscar. Qué opciones hay por aquí marcadas. Vale. Estoy en pista normal. Lo preguntas. Que normal. Normal. ¿Qué significa? ¿Dónde estoy? Estoy ahí. Bueno. Esto es para cambiar el giro. Evidentemente. No hay que. No tiene mucha. Dolor de cabeza. Salvo que. No sé si está recto. No está recto. Y vamos a. Girar así un poco más para abajo. Vamos a intentar completar esto ya. Está recto. Quién sabe. Tal vez así. Y vamos a ir para allá. Deberíamos empezar a dejar de descender como los locos. Mierda. He cogido el control que no era. Esto está inclinado. ¿No? No debería estar inclinado. Dios. Qué desaguisado. Lo malo de también que se vea esto así azul no me deja muy bien ver la inclinación de la pista. Pero ya digo. Son pequeñas cositas que ya van solucionando. Pero oye. Esto no se podía que lo deberíamos poder hacer siquiera. Y mira. ¿Sabes qué? Esto seguro que no se muere nadie del giro brusco. ¿No? ¿Qué? Qué maza. Si son personajes imaginarios. Y al fin y al cabo lo que se trata es esto de acabar al final de aburrirse de construir el parque y acabar torturándoles. Eso está inclinado. Eso no está recto. Vamos a ponerlo recto. Así. Estupendo. Parece una postal. Y ahora esto debería ser fácil que es cerrar la pista pero va a ser complicadísimo. Vamos a bajar. Vamos a volver a estabilizarnos. Vamos a hacer aquí un giro que nos vamos a desnucar. Y esto no está recto. ¿Cómo no puede ser de otra forma? Ahí. Y ahora tal vez ahí. Pero bueno. No es tan difícil realmente. Si apuntas más o menos hacia donde vas cuando ya queda nada más que un tramo que pones ya te lo autorrellena. El último. Literalmente tramo. Tienes que apuntar hacia donde tienes que ir y ya está. Y esto es un desastre grandioso. Me encanta. No puedo esperar. Y ahora tengo que cerrar aquí. Hacer clic en la instalación. Poner entrada. Como siempre. Poner salida. Como siempre. Y ahora esto está súper demasiado lejos de cualquier cosa. Así que pongamos. Como siempre. Esto es obligatorio. Nadie te dice que sea obligatorio pero es obligatorio. Esto tiene que ir para arriba y para abajo. Y girar sobre sí mismo. Importante que gire sobre sí mismo para que la gente pierda muchísimo más tiempo al máximo en la cola. Y ahora que hasta aquí parece decente. Ponemos una movida de estas. Y añadamos caminos antes de poder hacer nada. Una cosa que sí voy a hacer. Esto de bug es como prueba de fallos por si acaso. Añadir tren. Hay tren. Hay tren. Lo único que no me deja añadir más de un tren. No sé por qué. Pero bueno. Y tendremos que rellenar con algún camino. Que esta vez será de piedras. Y por sin ningún motivo. Así de ancho está bien. Lo que sí que un poquito más largo venga. Que no tenemos tiempo que perder. Y sinuoso como él solo. Y va a venir hasta aquí. Y hasta aquí. La hemos liado parda. Quita. Quita. Vais. Ahí. Fabuloso. Y otro. Que saldrá desde aquí por ejemplo. Para llegar hasta la salida. Que está un poco más elevada. No. No está para allá. No sé cómo has pensado que está para allá. Estaba mirando a otro sitio. Cuando. Ey. Bicho. Baja. Vamos a ver. Que está un poco rebelde. Lo de crear trazados. Giramos así. Y subimos para arriba un poco. Y esto. Siempre es más fácil empezar desde el final. Empezamos por ahí para abajo. Así es exactamente como lo quería. Definitivamente. Que suba y baje ahí porque sí. Pero no pasa nada. La excusa la tenemos porque había. Una calavera en el camino. Y la gente no tuvo huevos a. Cavar la misteriosa calavera que había debajo del puente. A quitarla del medio. Así que tuvieron que poner un bache. Fantástico. Y ahora. La cosa se acelera el tiempo muchísimo. Para. Esto es obligatorio. No sé si va a funcionar. Lo más probable es que no. Sigo pensando que eso va a causar múltiples problemas. Oye. Pero podemos ponerle de temática a la estructura esta que sea una montaña rusa basada en Spiderman. Que puede escalar edificios y zonas boca abajo. Con calaveras también. ¿Puedo poner una calavera? Porque lo que sí que puedo hacer aquí es añadir cosas en las montañas rusas. Mirad. Aquí hay una calavera. No. No puedo. Vale. Pues nada. No he dicho nada. Pero en este mástil hay una calavera. ¿Dónde coño he puesto? No. Esa no es el sitio de la calavera. Y eso lo construyó porque sí. O sea. Ningún motivo. La calavera se va a quedar ahí hasta el fin de los días. Maravilloso. Acelerar el tiempo. Lo que iba a decir. Para que la gente pase el misterioso túnel puente de la calavera. Y ver cómo funciona la cosa esta. Si es que funciona. Cámara. Empezamos bien. Ahí estamos. Sigo sin saber cómo vamos a hacer eso. Pero bueno. Rezar lo que sepáis. A lo mejor. Tío. Esto se va a caer. ¿Cómo? 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 ¡Ea! Misterios de la naturaleza. ¡Eh! ¡Quietos! 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 ¡No! Pausa. No empecéis sin mí. Que me he bajado en marcha. Sé que no recomiendo bajarse en marcha. Pero es que estaba el tiempo muy rápido y... ¡Me cago en! Habéis empezado sin mí. Hay que darle por algún motivo aquí para volver a poner la cámara. Pero bueno. No puedo quitar la pausa. Sabía yo que había algún fallo en mi plan. Play. No play. Quitar la pausa. ¡No! O... ¡Guay va! La cámara cinemática. No veo por qué no. Tiene suficiente potencia por justo por los pelos. Luego la pongo en primera persona. Que no es lo mismo. Vaya. Pues honestamente no parece para tanto. Si da más miedo la subida que la bajada. Sin contar el hombre flotando. Ah vale. Bien. Parece que se va a llenar rápido. No es que haya muchas más opciones en mi parque ahora mismo. Pero ya digo. Eventualmente el juego... Eh... La meta final es... Quitar tramos de la montaña rusa y a ver si se estampa o algo por ahí. No sé si se puede. Pero lo voy a intentar. Pero en serio. Esto es... Misterios de la naturaleza. Esto no debería ser posible. Pero... O es un fallo que he descubierto yo nada más. Y este tío se ha emocionado por la subida. Oye. ¿Por qué estoy sentado en el segundo? Oye señora. En el segundo asiento. Como los perdedores. Y no en el primero. Ya. Que más dale. Veremos la nuca a este tío. Pero vamos a ver. La super atracción de Spiderman. Donde la subida es mucho más emocionante que la bajada. Por algún motivo. Y alguno se partió el cuello ahí. Pero bueno. Y todavía no está implementado tampoco. Lo de poder ver. Puedes señalar a la gente. Y todos tienen nombre por algún motivo ya. Pero no puedes ver lo típico de los pensamientos. ¿De esa atracción era demasiado para mí? O... Necesito un puesto de refrescos con cagadero incorporado. Con una señal luminosa gigante. Que me apunte a donde está la parte para cagar. Como por ejemplo ahí. Porque esta gente está entusiasmada. Pero estos no tanto. Porque no tienen su propio cagadero personalizado. Tío. En serio. Estáis boca abajo. ¿No os dais cuenta de que eso no es normal? Ea. Vale. Nada. Yo. Lo mío. Pero. Pero tío. En serio. La subida es mortal. Es una forma de ahorrar espacio. Supongo. Pero bueno. Que eso es más o menos. Todo lo que nos ofrece esta movida. Y. Ya digo. Se puede perder muchísimo. Tío. En serio. Me ha gustado la subida misteriosa. La subida del misterio. En plan Spiderman. Pero. El juego no tiene mucho más ahora mismo. Pero si te pones a perder el tiempo haciendo el imbécil. Puedes hacer cositas. Estoy por guardar esto. Me ha gustado. Nuevo. Guardado. Spiderman. Spiderman. Fabuloso. Y ya digo. Voy a mostrar. El juego viene con parques hechos para que veáis. Voy a mostrar un par de cositas. El juego viene con parques hechos ya. Para que se vea lo que se puede hacer. O por lo menos una parte del parque. Y había uno que estaba bastante bien. Me tengo que acordar cuál es. Era uno de los del principio. ¿Tú? No. Este es un parque sin nada. Este tal vez. Pero que si te pones. Y. Ya digo. En los vídeos de desarrollo. Este es el que vi. De la gente. De los desarrolladores. Te lían. Esto. Edificios como esto. Mira. Con el chip burger. Ay. Y lo puedes poner aquí en las paredes. Es verdad. ¿Qué cojones es esto? Ah. Y que la montaña rusa atraviese por aquí. Y esto todo lo podría modificar yo ahora mismo. Pero no lo voy a hacer. Porque vamos. Voy a hacer una patata. Con señales gigantescas. Eso sí. Mira. Tiene una. No saben. Han puesto baños. Pero lo han puesto con. Con el símbolo de los baños. Para hombre y mujer. Y no con cinco flechas gigantes. Señalando hacia ello. Eso es un fallo del parque. Pero no podía ser perfecto. Y la entrada aquí. Con estrellas. En plan. Es Hollywood. Aquí que te mueres. Y con detó. Esto es absurdo. Y todo esto se puede crear en la propia beta. Alfa. Ni siquiera es beta. Que ya digo. No puedes cobrarle a la gente. No puedes hacer movidas. Pero. Pero. Si te pones a perder el tiempo. Santa madre de Dios. Y ojalá pudiéramos modificar el terreno. Que no se puede todavía. Pero la puedes liar parda. Por ejemplo. Esto es. Lo de la montaña rusa. Lo de la entrada y la salida. Pero tú le puedes poner paredes. Como las que puse yo. Para crear el engendro ese. Famoso ya. Pero no le han puesto la subida aquí de la muerte. O sea que está mal ya. Para empezar. Qué demonios. Estos son tejados que se pueden poner con curvas. Que no llega a mostrar. Pero si te pones a perder tiempo. Con los caminos elevados. Pones arbolicos. Y pones de todo. Te queda una cosa súper. Súper maravillosa. De montaña rusa. De parque y de todo. Y luego. La montaña rusa. Si es como en otros rollercoaster ticón. Y como otros. Theme park. Luego la gente no querrá montar nunca. En la montaña rusa. Que habrás tirado haciéndote. Tres años. Coño. Una cueva. Porque es demasiado. Es demasiado intensa. Que eso siempre pasaba. Creabas una montaña rusa. Te quedas. Media hora. Media hora. Qué demonios. Más. Haciendo la montaña rusa. Y luego la gente no quería montar. Porque era demasiado. Eso es que pasaba siempre. Pero ya digo. Planet Tycoon. Buena pinta por ahora. Y ya digo. Probablemente. Juegue más a esto. Y a ver si sacan las alfas rápido. Porque esto es un. Es un no vivir. No puedo esperar a ver. Qué más tonterías. Puedes acabar añadiendo. Y las posibilidades son muchísimas. Con lo poco que hay. Ya digo. Media. Todo esto está creado con cosas de la propia alfa. Está creado por los desarrolladores. No por mí. Evidentemente. Pero. ¿Cómo se sale de aquí? Estamos todos locos. Y. Y puedes crear muchas movidas. Me puse a experimentar. Y dije. Voy a crear. Mi propia atracción. Mi propia montaña rusa. Basada. En Nakatomi Plaza. Solo porque sí. Y dije. Voy a crear. Por sin sentido. Una montaña rusa que pase. A través de un edificio. Solamente porque sí. Y dije. Pues mira. Puedo. No sé. Se va a ver estupendamente bien. Es una mierda en realidad. O sea. Le he puesto ahí un giro. Que pasa dentro del edificio. Le he puesto más o menos ahí. Cosas para que parezca que hubiera algo. Pero no hay nada. Y esto en. Media orica o por ahí. O sea. La montaña rusa en sí misma es una mierda. También expone cosas al azar. No te voy a mentir. Pero digo. Voy a poner. Una tienda de hamburguesas. Y esto es la tienda de hamburguesas. Todo el edificio es la tienda de hamburguesas. Y puede atravesar la atracción. La tienda de hamburguesas. Porque sí. Uy. La he liado parda. Creo que no hay nadie montando la atracción. Pero bueno. Que no tiene nada dentro. Pero. ¿Tarda un ratejo en crearlo? Pero bueno. Y tiene varios pisos y todo. Tiene ahí suelos. Y de todo. O sea. Es una cosa absurda. Con esto puedes perder más tiempo que yo que sé. O sea. Uso prudencial. Podéis dejaros la vida. En estas cosas. Y yo voy a dejar ya el vídeo que hace una pared ahí. También. Me explico algo. Pero digo. Voy a probar. ¿Qué puedo hacer? Esto sería una atracción. Ahora faltaría el resto. Y cobrar entrada y eso también. Pero oye. La tienda de hamburguesas. Súper temática. Súper bien. Las paredes sin nada. Pero bueno. Que estos son cachos de pared blanco. Y cachos de pared. Hostia. Duplica el edificio. ¡Yuu! Edificio. Esa casco porro. Sin querer. Pero bueno. Infinito. Tiempo infinito que te puedes dejar en el juego este. Como me he dejado yo en el vídeo este. Para no hacer nada. Pero. ¿Puedo ponerle flechas a lo mejor a la tienda de hamburguesas? Para que la gente lo vea. ¿No? Y aquí podría haber puesto más de una tienda. Evidentemente. Incluso cosas elevadas. Y caminos que llevan a las cosas elevadas. Si es que no puede ser. Si es que esto es mucho tiempo que dedicarle. Que por dios. Si es que. Me voy a morir aquí. Ya digo. Si es que no puede ser. Es que voy a terminar el vídeo. Que si no lo termino nunca. Siempre me extiendo de más con estas cosas. Pero me parece que hoy. De más. Todavía. Tiene pocas cosas la alfa. Da igual. Aún así te da. Aún así tiene contenido. Mira la gente como entra y sale. Y antes se quedaban bugueados. Míralos. Creo que aquí hay como 300 personas bugueadas en el mismo sitio. Porque no saben girar la esquina. Pero ya digo es una alfa. Y ya digo. Tiene algún fallo. Como por ejemplo aquí está atravesando el pilar. El camino. Y ahí. Y esto se genera automáticamente al poner los caminos y todo eso. Pero bueno. Mira. Otra que va a entrar al vórtice. Eh. Está usando chetos. Se ha puesto encima de ellos. No vale. Pero vamos. El atasco del siglo. O sea que no saben ir por alrededor. Te lo puedes creer. ¿Qué es eso? Planet Coaster Tycoon. Como el alfa todavía. A lo mejor hago algún vídeo de beta o lo que sea. Cuando haya tiempo. Como Roller Coaster Tycoon. Pero. Por ahora pinta mejor. Pero moderno. Y todo eso. Y si seguimos con esta racha. Con el. Cities Skylines. Con este juego. Y con todo esto. A ver si alguien hace. Un nuevo. Cimo Hospital. Y ya. No salgo de mi casa. Nunca. Hasta que me muera. Ya por inanición o lo que sea. Y será como si. Los 90 no se hubieran abandonado nunca. Te lo puedes tú de creer. Han vuelto. En forma de chapas. Y para quedarse. Así que nada. Por ahora tiene buena pinta. No puedo esperar. A ver que saquen siguientes actualizaciones o lo que sea. Voy a terminar ya. De verdad. Esta vez es la buena. Esta vez lo estoy diciendo de verdad. Definitivamente. De verdad. De verdad. Adiós. Espérate. Espérate. En los huevos que duele más. Se me ha ido un poco. Fíjate que literalmente tengo todo el tiempo el mundo. Para apuntar. Pero nada. Y luego te ponen las repeticiones. A cámara normal. Y ya digo. Probablemente la mejor pantalla de resultados del mundo. Junto con. Has fallado. Tira tu arma. Botón derecho para tirar el arma al enemigo. Me están apuntando. Esto es un poco incómodo. No te voy a mentir. Siento la presión. Aún así no conseguirás que confiese. Y sobre todo que haga que avance el juego. Me quedaré aquí. Es un juego que literalmente si me quedo parado el tiempo no avanza. Está hecho especialmente para mí para que no lleguemos nunca a ninguna parte. El tiempo está avanzando más de lo que me gustaría. ¿Serán cabrones? Se han cansado de oírme. No me lo puedo creer. No me voy a ir. No me lo puedo creer.